Llegaron las felicitaciones desde el principal ente mundial, FIFA pone a Alianza Lima junto a gigantes del fútbol mundial. ¿Viste esta noticia de la Alianza? Estamos bien vistos hasta por la FIFA, ¿qué opinas? Vamos a la noticia, solo les pido que dejen su like y se suscriban al canal, ayuda mucho en el crecimiento. El principal ente mundial del fútbol internacional, FIFA, lanzó una publicación donde podemos ver a Alianza Lima. Alianza Lima demuestra estar sumamente firme dentro del torneo local, ese concepto lo saben todos los rivales peruanos, semana a semana. El equipo de Guillermo Salas está listo para competir, a la hora que sea, contra cualquier rival de la Liga 1. Los blanquiazules están tranquilos, trabajando con seriedad para pulir los detalles que tienen todavía pendientes. Pero su gran momento actual, se está notando a nivel internacional. Fuera del último resultado, triunfó ante Libertad de Paraguay por la connevó Libertadores. Alianza Lima recibió la distinción en redes sociales por parte de la FIFA, en una de sus cuentas principales. Mediante el nombre de Copa Mundial FIFA, saludaron al bicampeón del torneo descentralizado, junto a otros grandes de nuestra región en Sudamérica. Con un precioso mensaje y fotografías para el recuerdo, victoria al fin de primeros en su liga. Anexando a River Plate de Argentina, rayados de Monterrey en México, Peñarol de Uruguay. Y al representante peruano, Alianza Lima. Con el cierre idóneo de, feliz lunes. Mediante este tipo de detalles nos podemos dar cuenta que el fútbol peruano está visto por el mundo entero, quizás no sea el de mayor nivel, pero sí despierta pasiones. Las cuales destacan a los mejores clubes de la Liga 1, ahora le tocó a Alianza Lima por su liderato momentáneo, pero mañana más tarde, podrá ser otro club rival. Buenas noticias blanqueazules también encontrados, venimos de una buena secuencia de victorias. ¿Qué opinas del equipo más querido del Perú? Deja tus comentarios y suscríbete al canal y no olvides activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video con mucha alegría.